Le ponen un poquito de juguito de limón para poder licuar. Le ponen un poco de jugo de limón, un poquito solo para licuarlas. No le va a licuar todo. Sí, ya aquí viene todo para licuarse, nada más que lo que pasa es que a veces se enreda el cilantro en las aspas. Así que no tiene mucho líquido. Tomo ese juguito, no se pierde. No, porque se lo vamos a vaciar de nuevo. Se va a echar de un solo ahí completo. Salto. ¡ owner чисlo con maia de un solo con maia de un solo con majúas. Llegamos la llave de un solo con maia de un solo con maia de un solo con maia de un solo con la invasión. Dice el mismo con maia de un solo con maia de un solo con maia de un solo con maia. bien licuadito y este mismo lo bañamos hasta aquí se lleva un olorcito como a los tacos lo siento yo mira que rico hambre me está vamos a menear y para ponerle ahora si sal y pimienta y en ese guacalito lo va a hacer Nia Blanquita si nada más que ahorita primero quiero que se coza un poquito más el camarón porque todavía como le falta un poquito para cocer vaya va que está rico mira bien rico mira los taquitos hijas así con salsita de esas que está delicioso se huele va a picar huele hasta pica la nariz no tiene que comer chile bastante lo bueno es que vamos a tener para disfrutar mucho pero mucho mucho que pica dale quiero ver un poquito bien y esto es tu verde Jessica no pica no pica nada bravo tiene más saborcito nada yo no siento nada no porque el olorcito soltó olorcito de de chile si está picado pero no mucho sino que un poquito suave suave cabal suavecito mira aquí le estamos poniendo sal para que la misma sal ayude a que coza el camarón oh si ya mira que está cociendo maldés no supe en la bolsa de negro que compré no sé quién no supe la bolsa tenía los trajelas trajelas ya merito te gusta uy joder mira ahí joderito oh ni la blanquita verdad que ahí en México también hace un cuero cuero de tunco cuero de tunco ahí en México hacen cuero de tunco y se come así yo sí no me lo comí yo alcor ¿ah? rico huele 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 a chile a cilantro ay no pues agua chile querían ustedes es que necesita cocerse un poco más este cuando ya el camarón está un poquito rojo así ya es cuando está no sé que ahorita lo voy a dejar un rato ahí sí se deja un ratito para que ya se coce ajá sí está fuerte no hombre yo lo siento normal sí yo como ando en tapeado yo también hasta aquí no me llevo santo dios y también se le echa churro pues no trae una pimienta no esa es la otra bolsa y donde está la otra bolsa no sé dónde está la otra bolsa y este es churro es bueno lo que vamos a usar para estar comiendo con él no no pero no los jueces nada ya no quizás quizás ¿ah? tú voy a entrar no no este se queda cocido con el huevo no bueno ahí está en la pila de la pila está ahí no está la coca les digo el jugo está ahí el jugo está ahí no dejen eso bien traerlo el jugo está ahí no la coca está ahí la otra vez el resto el resto el resto es aquí ¿cuál? 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 ahí está el jugo pues sí el jugo ese es condimento niña Blanquita pimienta ah pimienta pimienta negra molida que rico una vuelta ¿toto usted lo va a probar? el jugo le falta sal y picante ¿cuál te lo sentí? yo te dije sal ¿cuál es sal? ¿cuál es sal? paul traeme la sal del cuartito no aquí hay sal aquí hay sal aquí hay sal aquí hay sal paul paul aquí hay sal no sé aquí tenemos aquí tenemos de todo no te preocupes ¿qué hay paul? bicho eso es de un hector es de tu papá agárrales después va a estar buscando ya casi ya está listo este es junio vamos a tomar pero no estoy de la cuarta no sé no puede ser no es de ustedes 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 no es de la cuarta no es de la cuarta es que chimirín no le digan que comer mira hasta imperativo hasta imperativo se pone chimirín que quiere como que es zombie así como que como que como que era papá miguel ay papá miguel encontró el teléfono papá miguel voy a volverle a preguntar creo que se enfermó creo yo yo quiero yo quiero no te digan papá si denle aquí a la niña blanquita dale dale hay vasos a ver déle a la niña blanquita ay gracias yo vi el tres vasos que comí cari está el vaso mal bien malo está con la cabeza ya le puse ya le puse mal a veces esto consume mucho está bien está bien pero la vamos a dejar para cuando echemos la verdura le ponemos otra poquita para que la verdura se quemara ya son ya unos cinco minutos y ya y la melisa que es eso melisa vení a melisa le aprobamos a ver melisa usted díganos si estaba de toque por favor de toque si está bien es mío 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 ah ok si vos como acabas de tomar dulce pero que no le vayas no pica nada yo quizás verdad que no no pero mejor no pica yo le dije es que no pica para mí yo como yo soy mexicano 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 sí yo soy mexicano sí como más chile que paul sí va paul la traganta de chile en México a diablo no me entiende no pero sí come picante nada no ay Dios melissa ay Dios lo que están diciendo estos bichos que me gusta el chile pero yo sé que te gusta porque yo sé que vos es buena para esto sí me gusta sí es entojable ¿quién? chimirrin chimirrin miren que va agarrando otro color sí ya está agarrando otro color así como como usted me estaba diciendo todo amarillito miren ya donde va cocinando ya si es que el limón lo cose limón y la sal no se me no se me no se me cuaqui y lo que nos sobraron platos ¿dónde están? ahí ahí si para que con eso es que vamos a repartir después vaya sí después vamos a ver ¿al final? ¿al final? ¿cómo? no ¿cómo lo ves melissita? ya agarrando sabor va sí chile es el entoja usted chile sí la verdad probarlo miren y un ratito lo hicimos yo lo fui compré me vine y fácil decimos porque mmm ay allá están enamorando a los dos a la pobre Jessica no pues sí no es jovenito descubrimos jovenito y Diego estirando ahí los no pues sí hay bailes sí sí hay bailes es guau ¿qué te están diciendo Jessica? invitándola al baile ¿sabes? ¿a dónde va a ver baile? ahí está con tu baile el domingo no va a venir porque viene el baile así dijo yo no soy melissita yo soy ah no tío bicho vamos al baile mañana la barra yo no estoy enseñando cosas nada vamos Jessica yo la acompaño con tal que me digamos el naño decís con tal que haya el baile yo voy a comer vamos vamos si vos me pagas yo voy a ver yo voy sola no me necesito nadie no yo voy a llevar el kerquero ahí voy y de verdad solito te vas a meter el baile le crepo bien lleva el kerquero con el kerquero va el empresario lleva el kerquero lleva el bus para llevarse la aérea mami la moto se ve y lleva y le echaron agua a eso no puro juguito de limón ese verdad que es puro jugo de limón puro juguito de limón y el pepino es agua por eso se le pone pepino en vez de agua porque el pepino al licuarlo pues suelta su propia agua claro lo que veas bueno regresamos siguiente siguiente video y Gracias.